Estas deliciosas nubes 8 cucharadas se preparan en 5 minutos y quedan riquísimas. 3 huevos grandes, una pizca de sal, 8 cucharadas de azúcar, 7 gramos de azúcar avainillado, 8 cucharadas de aceite de girasol, 8 cucharadas de leche, precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior, 200 gramos de harina de trigo común, 1 cucharada de polvo de hornear, hasta que no queden grumos, la ralladura de la piel de un limón, el zumo de medio limón, vierte la mezcla en una bandeja apta para horno con papel de horno, a 180 grados 25 minutos, 300 mililitros de nata o crema para batir, 2 cucharadas de azúcar glas, 100 gramos de queso crema, cuando la nata esté montada, añade 100 mililitros de zumo de naranja, pon la nata en una manga pastelera, como base usa cortadores de galletas o un vaso y guarda los recortes de la plancha de bizcocho, pinta la base con zumo de naranja, la nata, espolvorea, y pega con los trocitos de bizcocho sobrante, esta receta queda increíble, esta receta queda increíble, hasta el próximo vídeo amigos, ¡Suscríbete! 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 La corona de navidad se prepara en unos minutos y queda riquísima, tenéis que probarla. Dos huevos grandes, 120 gramos de azúcar, 600 mililitros de leche, una cucharadita de esencia de vainilla y 4 cucharadas de maicena hasta que no queden grumos, a fuego medio, sin parar de remover hasta que espese. 100 mililitros de agua, 100 mililitros de leche, una pizca de sal, una cucharadita de azúcar y 80 gramos de mantequilla a fuego medio, dos minutos. Cubre la crema con film y guárdala en el frigorífico. Cuando la mantequilla esté derretida, añade 120 gramos de harina y cocina a fuego medio dos minutos. Pon la masa en un bol y espera a que se enfríe. 4 huevos grandes, de uno en uno. Este es el punto. Pon la masa en una manga pastelera. Haz un círculo de 22 centímetros de diámetro. Precalienta tu horno a 180 grados con calor superior e inferior. Pinta con un huevo batido y pon almendras encima. En el horno a 180 grados 35 minutos. Abre la rosca por la mitad. Bate la crema con 100 gramos de mantequilla. He puesto 80 gramos de turrón blando de Gijona. Rellena con la crema, azúcar glass y nueces trituradas. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo, amigos. Vamos a ver. Estos deliciosos canutillos de crema de turrón se preparan en unos minutos y quedan riquísimos. Tenéis que probarlos. Una plancha de hojaldre. Tienes que cortarla en láminas de un centímetro. Unta el molde con un poquito de aceite. Y enrolla la lámina. Ponlos encima de una bandeja apta para horno. Si no tienes los conos, los puedes hacer con papel de aluminio. Pinta con un huevo batido. En el horno precalentado a 180 grados, 25 minutos. Seiscientos mililitros de leche. Dos huevos grandes. Una cucharadita de esencia de vainilla. 90 gramos de azúcar. Y tres cucharadas y media de maicena. Hasta que no queden grumos. A fuego medio, sin parar de remover hasta que espese. 70 gramos de turrón de Gijona. Bate un minuto. Cubre la crema con film y guárdala en el frigorífico. ¡Gracias! 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 Pon la crema en una manga pastelera y rellena los canutillos. Esta receta queda increíble. ¡Gracias! Hasta el próximo vídeo, amigos.